Yo vengo cantándote la Zumba Y ya sé que te apurás Lo que traigo es la Zumba Lo que canto es la Zumba Lo que canto es la Zumba baila conmigo ya, y tu madre es una y lo que da Zumba Zumba con un pollo de casa Zumba con un paño de casa Zumba Eres Zumba, Eres Zumba Lo que me traigo es de toda Zumba Lo que canto es de toda Zumba Eres Zumba, Eres Zumba y un montel, ¿vale? ¡Campé! ¡Nunca pez yo baile! ¡Parejo son un café! ¡Parejo son un café! ¡Parejo cargas en tu pez! ¡Y a ti chalea! ¡Campé yo dasé! ¡Y a ti chalea! ¡Campé yo dasé! ¡Quiero ver toda la gente bailar! ¡Quiero ver toda la gente gozar! ¡No puede resistir tu balanza! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Eh! Zumba, su ayipelola, zumba, zumba. Zumba, su ayipelola, zumba. Zumba, zumba, zumba. Zumba, su ayipelola, zumba. Mi sisela, zumba, perfecto si la zumba. Zumba, su ayipelola, zumba, zumba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!